Hola amigos, hola, bueno, amigas y amigos también de Facebook Bueno, pues estos son los saludos que quede de mandarles Bueno, antes que nada solamente comentaron, solamente comentaron tres Y en eso fueron tres preciosas damas Bueno, aquí van los saludos, ay ya no se ve Brendita Tonics, saludos, hola, ya no me hablas, ya te cotizas mucho Daniel y Dulce, saludos, tenemos una plática pendiente Ah, no es cierto, no te creas Brendice George, ya no te cotices, háblame más en la calle Ah, no, y en la escuela también, verdad Saludos, saludos a todos Bueno, haré otro video donde les mandaría a los que les den like Y comenten en el siguiente, en el siguiente Deja de poliscar Serás el próximo si le das like y comentas en el próximo, en el video Él es un mongol, es un mongol, es un hermano Y si quieren también, él va a mandar saludos conmigo Bueno, eso es todo amigos, saludos, bella tarde